La prefectura de Zamora Chinchipe y el GAT del Cantón Nabón iniciaron con los trabajos de la vía que unirá a Bayán con la parroquia de Tutupali del Cantón Yacuambi. Esta importante vía que no solamente va a unir familias, que no solamente va a unir pueblos, sino que además va a constituirse en un importante eje vial que va a unir a dos provincias y va a fortalecer el desarrollo de los pueblos por donde pasará esta importante vía acá en el sur del estado ecuatoriano. Estas vías van a permitir poder sacar los productos desde un sector hasta otro sector, poder compartir lo que hace la SUAI, poder compartir lo que hacemos en la provincia de Zamora Chinchipe. Los trabajos iniciaron con 7 kilómetros de apertura desde el límite provincial con el Azuay y hacia el Plan de Gulag. El compromiso de las autoridades es de continuar con los estudios técnicos y ambientales de los 19 kilómetros que faltan desde el Plan de Gulag hacia San Vicente de Tutupali en Yacuambi. Realmente, de no ser por la prefectura de Zamora Chinchipe, esto sería casi imposible. Empezamos a unir dos parroquias, Tutupali y Cochapata, pero sobre todo empezamos a unir vidas. Señor prefecto, que haber Jiménez, gracias por todos los trabajos que hemos realizado en nuestro cantón. Caminando nosotros antes hacíamos 12 horas, porque el camino era en realidad muy malo y nunca se unieron las autoridades, nunca hicieron un solo puño para poder trabajar. Y hoy que vamos a cumplir con nuestros sueños. Hemos visto que ahorita ya no son sueños, son realidades. Se va a dinamizar grandemente la economía de aquí, no solo de aquí de Bahián, sino de toda la provincia, porque va a ser una vía que enlaza las dos provincias de Zamora y la SUAI. Durante el evento, se dio la firma del convenio entre la Prefectura y la Alcaldía de Navón para los estudios técnicos, ambientales, apertura y lastrado de la vía Bahián, límite provincial San Vicente del Cantón Navón y Yacuambi. Mejoramos la conectividad vial, fortalecemos el sector ganadero y productivo con transformación y desarrollo.